El coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, refirió que la prioridad de la federación para atender a estados damnificados se centra en Guerrero y los demás estados deben ser solidarios, debido a que esta demarcación fue la más afectada y la que más registró pérdidas humanas tras el paso de la tormenta tropical Manuel. En entrevista minutos antes de participar en el informe de los legisladores federales del PRI en Michoacán, el sonorense dijo que los 17 mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales son insuficientes para atender la magnitud del siniestro en todas las entidades, por lo que se requiere de declarar zonas prioritarias para inyectar recursos. El presidente lo ha venido planteando de manera cotidiana y se ha hablado de cómo 17 mil millones que hoy tiene el Fondem son insuficientes para atender el tamaño, la magnitud del desastre que trajo este fenómeno meteorológico. El legislador consideró que otra manera de ayudar a los estados a resarcir los daños es por medio de ampliaciones presupuestales para los recursos que se aplicarán en la creación de infraestructura carretera para este año. En un momento fueron anunciados por el gobierno federal que vendrían a ser parte adicional del uso presupuestal que se tenga para el 2013, sobre todo del programa de pavimentación anunciado por cerca de 5 mil millones, vayan a los lugares que están hoy sufriendo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. De análisis de sufre. ... ... ... Gracias por ver el video.